Hoy es 30 de septiembre de 2017. Estamos ante el canal del trasvase Tajo Segura. Hoy también es la víspera del referéndum de Independencia de Cataluña, donde están puestas todas las miradas y todos los focos mediáticos y políticos. Es un momento ideal para cometer cualquier tropelía, como esta que está cometiendo el gobierno de España. Trasvasar agua en un momento en que es ilegal, puesto que los envases de Entrepeña y Subundía están esquilmados. Las aguas habituales del trasvase suelen ser muy claritas. Ahora son más opacas, porque se está trasvasando agua y parte del cieno. Esta es la imagen de la impudiza del gobierno de España, trasvasando ilegalmente más de 26 metros cúbicos por segundo el canal a rebosar.